Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática, esta ya es nuestra clase número 14, vamos a comenzar un ciclo de clases en la que vamos a hacer instalaciones del sistema operativo Linux, vamos a comenzar con OpenSUSE, luego Linux CentOS y Fedora, luego vamos a hacer la instalación de Debian y por último vamos a hacer instalación de Linux Ubuntu, tanto en su versión escritorio como en su versión servidor. Entonces comenzamos con la instalación de Linux UCE, cuando colocamos el medio nos va a salir una pantalla de boteo como la que vemos y seleccionamos la opción de instalación. Entonces va a ser un proceso en el cual va a levantar el programa de instalación, esto puede tardar algunos minutos, aquí lo tenemos un poquito acelerado para que no dure tanto. Entonces una vez el proceso de inicio del instalador termina, nos va a salir una pantalla donde nos va a pedir el idioma y la distribución de teclado que vamos a utilizar. Entonces por ahora está inicializando el programa de instalación, vamos a esperar un poco a que nos muestre las opciones y aquí ya tenemos la opción del lenguaje y de la plantilla de teclado, de la distribución de teclado. En este caso seleccionamos español y la distribución de teclado también vamos a seleccionar español. Luego viene una aceptación de una licencia de OpenSUSE y él comienza a hacer unas comprobaciones para poder seguir adelante con la instalación. Después de eso nos va a pedir que si queremos añadir los repositorios de software que se tienen online, entonces nosotros le vamos a decir que sí para que después podamos tener actualizaciones. Ahora nos está mostrando la distribución de FileSystem que él va a colocar. Él tiene una distribución predeterminada pero nosotros la podemos cambiar. En el programa de instalación existe una opción que es la de particionador experto y por medio de esta opción vamos a seleccionar el disco en el que vamos a instalar y él nos va a mostrar ya el programa de particionamiento experto. Entonces aquí nos muestra que hay un disco llamado SDA y en ese disco SDA nos va a colocar tres particiones SDA1, SDA2 y SDA3. También podemos hacer y gestionar particiones en otros dispositivos de bloque pero en este caso pues nos limitamos a la instalación. Entonces tenemos que tenemos que hacer una partición de 1.5 GB de swap o de memoria de intercambio, una partición de 20 GB de raíz y otra partición de 30 GB de home. También podemos personalizar qué tipo de file system vamos a formatear cada una de las particiones. Entonces aquí vemos el detalle y también le podemos cambiar el tamaño a cada partición. Nosotros podemos hacer un esquema de particionamiento diferente al que él nos propone pero pues vamos a seguir con el que él nos propuso para no tardarnos tanto en la instalación. Ahora vamos a seleccionar la ubicación. Entonces la ubicación actual mía pues es Latinoamérica y Colombia. También lo podemos hacer por medio del puntero acercándonos al mapa y seleccionando la zona horaria que queremos. Siguiente nos va a dar ya el detalle de los repositorios. Entonces vamos a seleccionar el repositorio principal de actualizaciones que es el que falta porque él colocó dos al principio pero el repositorio principal de actualizaciones para que podamos hacer las actualizaciones sin ningún problema y que nos falte algún tipo de paquete por actualizar. Después él va a seguir con sus chequeos nos da o una aceptación del acuerdo de licencia de OpenSUSE. Está disponible en español entonces pues lo podemos leer o simplemente dar siguiente porque igual lo tenemos que aceptar si queremos instalar. Se tarda un poco y eso que ahí lo tengo un poco acelerado para que no se tarde tanto. Ya está avanzando un poco. Y aquí ya tenemos la selección de lo que va a ser el escritorio. Podemos seleccionar entre los dos principales que es Gnome o KDE. El KDE es el que viene predeterminado entonces es el que vamos a usar. Y ahora nos pide un usuario, el nombre del usuario y la contraseña del usuario. Es un usuario predeterminado que es con el que se va a utilizar inicialmente el sistema. Podemos seleccionar también el tipo de inscripción que van a tener nuestros Patbos. Pues aquí lo vamos a dejar predeterminado y podemos utilizar otras opciones que nos presentan allí. Luego él nos va a dar como un resumen de todo lo que es la instalación. Nos va a mostrar la parte del software que se va a instalar. Nos muestra cada uno de los grupos de paquetes y dentro de cada grupo vamos a ver los paquetes independientes. Y nosotros podemos agregar paquetes o quitar paquetes dependiendo de lo que nosotros queramos. Esta opción es muy buena porque con esta opción de una vez en la instalación podemos montar dentro de la distribución los paquetes que queremos de forma predeterminada en nuestra instalación del sistema operativo. Y también nos permite instalar de modo gráfico o de modo de texto por si vamos a instalar simplemente una versión de servidor. Hay una parte que nos permite ver el resumen del hardware que nos detectó la instalación. Esto es más que todo para saber si nosotros tenemos conectados a otro tipo de hardware al sistema y lo está detectando o no lo está detectando. Entonces eso ya después de instalado pues buscaremos los drivers o los módulos para kernel o lo que nosotros necesitemos para que el hardware sea detectado. Otra parte importante es la parte del firewall. Pues vamos a hacer una instalación de desktop o de estación de trabajo. Entonces le vamos a quitar la parte del firewall. Entonces una vez ya tenemos todo esto, vamos a continuar con nuestra instalación. Le tenemos que dar a aceptar a una confirmación de todo lo que estamos configurando en este resumen que nos está presentando. Entonces al darle a instalar ya nos va a iniciar la copia de los paquetes al disco duro de nuestra máquina. Mientras se hace la instalación, les voy a ir contando un poquito. Linux use nace en 1994. Es cuando sale la primera versión del kernel de Linux, la primera versión estable. Pero esta se basa sobre una distribución muy conocida que es la distribución de Linux Slackware. Es muy conocida porque es bastante dispendiosa de instalar y es preferida por las personas que se consideran usuarios avanzados. Entonces, ¿qué se pretendía? Se pretendía que SUSE fuera una traducción al alemán del Slackware. Pero la distribución agarró su propio rumbo. Comenzando porque dejó el sistema de paquetes de Slackware que era basado en archivos TAR o TARVALS que se les llama. Que son archivos comprimidos de los binarios, empaquetados y comprimidos de los binarios. Que simplemente cuando son instalados caen en el lugar donde son. No hay gestor de paquetes, entonces se decidió tomar el gestor de paquetes que tenía en ese momento Red Hat e implementarlo dentro de SUSE. Entonces, SUSE viene a ser como algo así como un híbrido entre Slackware como sistema base. que es un sistema muy parecido a como funciona Sistema 5, Unix Sistema 5 y Red Hat ya que contiene su sistema de paquetes de RPM y eso lo hace tener un poco de Red Hat también en su sistema base. Entonces, en el 2003 SUSE es comprado por NOVEL ya, entonces NOVEL durante 2004 y 2005 establece que va a llevar una dualidad de productos en las cuales va a mantener el producto SUSE Linux Enterprise como un producto comercial enfocado a compañías y lo que es el SUSE Professional lo va a abrir hacia una comunidad y lo va a llamar Open SUSE. Entonces, tenemos los dos proyectos en paralelo, pero ¿qué es lo que pasa? Open SUSE va a la vanguardia en desarrollo, sobre todo en paquetes. Entonces, va en la punta con respecto a las versiones de determinados paquetes y en cuanto al soporte de determinados paquetes. Pero, el Linux, SUSE Enterprise Server se mantiene atrás tecnológicamente por decirlo de alguna forma, pero más estable para poder brindar a las compañías esa estabilidad y esa seguridad que se necesita para poder manejarse en ese ámbito. Otra cosa que también tiene SUSE es que posee un sistema de panel integrado, un panel de control integrado llamado JAST, que funciona tanto en entorno gráfico como en entorno de consola. Y con él se permite tener una administración integrada de todo el sistema operativo y eso lo vuelve una opción muy buena a nivel corporativo. Y por eso mucho software de terceros como Oracle, como Informix y otros software privativo de terceros homologa sobre la distribución SUSE por esa misma razón. Entonces, ya hemos terminado aquí nuestra instalación de Open SUSE. Él va a hacer un reinicio y va a comenzar a cargar nuestro sistema operativo Linux Open SUSE. Entonces, él aquí está levantando el entorno gráfico y cuando levanta el entorno gráfico, entonces comienza a cargar los servicios gráficos. Se tardan un poco, ya nos está apareciendo el puntero y la carga de los servicios gráficos del Open SUSE. Bueno, aquí ya nos terminó de cargar, vamos a cerrar esta ventana de las funcionalidades de SUSE y vamos a ejecutar la terminal. Colocamos el comando UNIN-A y nos va a mostrar por la versión del kernel, que es en el Linux y todo lo que nos muestra este comando. Aquí tenemos el applet del Dexter, las applet que están en el SysTripe y vamos a ejecutar el navegador que nos va a mostrar que el sistema está funcionando y que está conectado a Internet. Entonces, allí nos está cargando la página de Open SUSE. Entonces, como les decía, Open SUSE es una distribución muy querida en el entorno corporativo. La mayoría de los productores de hardware también homologan sobre SUSE. Dell, IBM, Hewitt Packard, tienen un gran mercado en la parte corporativa. Y homologan sus servidores bajo la plataforma SUSE. También lo hacen con Red Hat y con Ubuntu, claro. Pero SUSE es una parte muy importante de las distribuciones que homologan la mayoría de los fabricantes de hardware. Otra cosa que se puede decir de Open SUSE es que es una distribución que ha sobrevivido desde los inicios. Es decir, todas las distribuciones que vamos a ver en este ciclo de instalaciones son instalaciones que han sobrevivido desde el inicio del kernel de Linux. Desde que Linux es un kernel de sistema operativo estable. Entonces, tiene una gran trayectoria y más aún la está soportando una compañía que también lleva muchísimo en el campo de la informática. Entonces, eso hace a SUSE muy fuerte dentro del mercado que soporta el sistema operativo GNU Linux. Y pues bueno, eso es todo por esta entrega. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Y nos vemos la próxima clase. Yo soy EFOC desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!